CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Investigadores. El investigador se llama Saxe Facundo Nazareno. Congresos y reuniones científicas. Título. Memoria Kerr e historieta anal. Cuando el cómic nos abre el culo y nos gusta. Esa es la investigación. Resumen de la investigación. Este texto busca rastrear y pensar ciertas cuestiones vinculadas a la disidencia sexual y a las representaciones sexosubversivas en el marco de lo que podríamos llamar memoria Kerr y autohistoria sexo disidente. ¿Qué es la historia etanal? ¿Cómo puede ser que nos abra el culo y nos guste? ¿Nos gusta que nos abran el culo? ¿Está abierto el culo del sistema científico? Me impresiona. Le digo sinceramente... Da vergüenza, me impresiona. La verdad que da vergüenza. Digo, el conicet paga este tipo de cosas a este Saxe Facundo Nazareno. Es realmente impresionante. Obviamente, quise saber qué es el Kerr, porque ahí dicen, no sé, del Kerr. Kerr es un término global tomado del inglés y que define el adjetivo como extraño o poco usual. Lo poco usual. Digo, ¿estos son los científicos y investigadores del conicet? ¿Estos son los que después se quejan? Este, creo yo, el Saxe Facundo Nazareno tendría que trabajar. ¿Creen algo que se llame, no sé, ñoquiset? ¿No? Otra cosa, pero conicet, ¿no? Para hablar sobre el cómic que nos abre el culo, la verdad, la verdad, a mí me parece tremendo, ¿no? Pero bueno. Este, por ejemplo, es el... Mirá, esta es la página de Facu Saxe. Ex Miss Cordillerita, Marica Puto, investigadora del conicet, agenta del caos, poliamorose. Muy bien. Sensacional. Acá tenemos la otra página, Facundo Nazareno Saxe, Miss Cordillerita. Bueno, lindas investigaciones, ¿no? Estamos... Vamos, ¿eh? Adelante con... Adelante con...